Ebre, 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 Ebre... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quise sacarle la primera win a un seguidor, pero no sabía actuar. Tirate. Voy, voy. Ebre, gané una partida. ¿Que te ayude a ganar una partida? ¿Que te ayude? Sí, sí. Bueno, dale. ¿Nunca ganaste una partida? Sí. No, pará, escuchame. Decime que no. Decime, no, Ebre, nunca gané una partida. ¿Nunca ganaste una partida? ¿Nunca ganaste una partida? No, Ebre, nunca gané una partida. Espero que no se note actuado. No te rías. Son malísimos actuando. Escuchame, Peque. ¿Ganaste alguna vez una partida? ¿Nunca ganaste? No, Ebre, no. Dale, chabón. No es tan difícil. Tenés que decir, no, Ebre, nunca gané. Escuchame, Peque. ¿Ganaste alguna vez una partida? No, Ebre, no. Hay uno por acá. Oye. Oye.